Hola mi gente, ¿cómo estáis? Bueno, me paso por aquí hoy para haceros una grabación del primer tema de nuestra asignatura. En este caso vamos a hablar de las economías lineal y de la economía circular, según nos presenta nuestro manual de texto del editorial Paraninfo. Os he puesto aquí en la portada los gráficos, tanto de la economía lineal como de la economía circular, para que podamos ver la diferencia, pero bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de ellos. En esta primera parte del tema, al principio del tema, lo que nos vamos a encontrar son los contenidos didácticos que vamos a ver en esta unidad y además tenéis aquí el resultado de aprendizaje que vamos a trabajar en esta unidad didáctica, así como los criterios de evaluación, es decir, aquello que tenéis que conseguir alcanzar en esta unidad didáctica. Bueno, pues si empezamos a abordar el tema y si hablamos de la economía lineal y circular, lo primero que tenemos que decir es que la economía es una ciencia social y como tal ciencia social que es, no es una ciencia exacta, sino que está sujeta a los comportamientos y a las actitudes de los distintos miembros de la sociedad y que lo que tenemos que ver es que los recursos disponibles que satisfacen las necesidades de las personas y de las empresas van a condicionar completamente la toma de decisiones. Por supuesto, tenemos que considerar que la escasez de bienes y de recursos va a hacer que permanentemente tengamos que estar eligiendo entre unas decisiones u otras. ¿De acuerdo? Y que este comportamiento va a hacer que tengamos que cambiar nuestro modelo económico actual que se basa fundamentalmente en ser una economía lineal. Estamos intentando transformar la economía lineal a que sea una economía circular. ¿En qué consiste la economía circular? Pues la economía circular es un modelo de producción y consumo que busca un desarrollo sostenible. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer reutilizando las materias primas. Además, luego, posteriormente, esas materias primas las va a transformar, va a producir y va a producir objetos que posteriormente va a reparar y va a intentar gestionar los residuos que se producen al final. Por lo tanto, ¿cuáles son los objetivos de esta economía circular? Vamos a intentar frenar el cambio climático, vamos a intentar respetar la biodiversidad. Por supuesto, todo esto lo vamos a hacer intentando gestionar de la mejor manera posible todos los desechos que se generan a base de consumir productos y servicios y, por supuesto, con ello, con esta gestión de los desechos, vamos a intentar también disminuir la contaminación, tanto con la gestión de los desechos como con un cambio en el sistema productivo. ¿En qué consiste esta economía circular? Por lo que vamos a intentar sustituir el flujo económico que está basado en extraer constantemente de la naturaleza materias primas, vamos a intentar cambiar el proceso de fabricación, de uso, de consumo y de diseño de los productos con una vida útil circular a partir del desecho. Es decir, no nos vamos a limitar a consumir y desechar, sino que vamos a intentar que esos desechos se transformen en nuevos bienes y en nuevos productos que se puedan reutilizar. Vamos a considerar que hay dos clases de materiales en esta economía circular. Por un lado, vamos a considerar que hay elementos biodegradables que se van a poder incorporar nuevamente a la naturaleza o al sistema productivo y vamos a considerar que también tenemos elementos técnicos que son componentes electrónicos y objetos metálicos que de una u otra manera también se van a poder reintroducir en el sistema productivo. Estos elementos técnicos, como digo, se van a volver a introducir en el ciclo de producción ¿para qué? Para de esta manera evitar extraer permanentemente recursos naturales de nuestro planeta y que de esta manera se agoten, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo, evitar que se agoten los recursos naturales. Por lo tanto, esta economía circular es un modelo alternativo que va a ser beneficioso y sostenible a largo plazo. En esta economía circular vamos a dar una importancia fundamental a las tres R's Vamos a hablar a continuación de otras R's pero las tres R's fundamentales son el reducir el que reduzcamos los residuos que generamos fundamentalmente porque vamos a intentar evitarlos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el consumo de bolsas de plástico una y otra vez o el comprar productos que en vez de estar envasados de uno en uno estén envasados en mayor cantidad de unidades, por ejemplo. También vamos a pensar en reutilizar, ¿de acuerdo? La reutilización podemos pensar en que yo vendo algo de segunda mano y otra persona lo reutiliza o yo compro algo de segunda mano que a mí me sirve y que otra persona se ha casado de utilizar, ¿de acuerdo? En esto consiste la reutilización. Por ejemplo, pensad en aplicaciones como Vinted o Wallapop que nos permiten comprar artículos de segunda mano porque realmente están en perfecto estado de utilización. Y también vamos a intentar reciclar. ¿Reciclar en qué consiste? En separar de un producto partes más pequeñas para poder convertirlo o reconvertirlo en otro producto o en otro proceso, ¿de acuerdo? También existen otras cuatro R's que están el rediseño, ¿vale? El poder fabricar productos con un diseño de producción que sea más ecológico, más sostenible. También podemos reparar, ¿de acuerdo? Volver a poner productos en valor para que continúen funcionando. O sea, es verdad que la obsolescencia programada a veces nos impide reutilizar o reparar un electrodoméstico, por ejemplo, pero se está introduciendo una nueva normativa que va a obligar a las empresas a seguir fabricando piezas que permitan reparar los electrodomésticos, por ejemplo, o los vehículos que ahora mismo no se pueden reparar, pues la normativa va a obligar a las empresas a fabricar piezas para poder reparar. De esta manera vamos a poder ampliar la vida útil de los electrodomésticos, de los vehículos y de un larguísimo etcétera de productos o de bienes. De la misma manera podemos renovar, es decir, actualizar objetos para que nos sirvan de nuevo. Yo, por ejemplo, ahora mismo voy a renovar los muebles de mi salón y en vez de comprar unos muebles nuevos, como el diseño me gusta, pues he buscado una empresa que le va a dar una nueva imagen, me los va a lacar en un color diferente y me van a traer un mueble renovado cuando en realidad es el mismo mueble, pero me va a permitir cambiar el diseño de mi salón por un aspecto más moderno, ¿de acuerdo? Y por último también tenemos la R del recuperar, el recoger materiales usados para poderlos devolver al proceso productivo. Como veis en este gráfico tenemos las 7 R's. Las primeras R's, renovar, reciclar y recuperar y luego tenemos las últimas 4 R's, rediseñar, reducir, reutilizar y reparar. ¿Qué modelos económicos utiliza la economía circular? Bueno, pues lo primero que hace es extraer la materia prima. Esta materia prima se diseña de una manera más sostenible que la economía lineal se produce, estos productos se distribuyen para los consumidores finales o intermedios, se consume, utiliza y repara en la medida de lo posible, se recoge finalmente los residuos, se separan aquellos desechos residuales, se realiza una gestión de residuos de aquello que se pueda reutilizar tanto en el sistema productivo como para el consumidor final que los pueda utilizar de segunda mano y finalmente se vuelve a realizar un diseño sostenible en un sistema productivo que utiliza unas materias primas que son como de un segundo uso o más usos o que incluso se puede reutilizar de manera infinita. ¿Cómo funciona esta economía circular en la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea ha establecido un plan de acción en el 2020 que contempla que se amplíe el ciclo de vida de los productos desde su diseño, producción, uso y reciclaje. ¿Por qué? Porque lo que quieren fomentar es un consumo sostenible de recursos para alargar su ciclo de vida útil de la manera más larga posible. Si puede ser hasta el infinito, perfecto. ¿Qué pasa con el flujo de materiales en la Unión Europea? Bueno, pues que la existencia de materiales crece a un ritmo elevado por culpa del aumento de la demanda. Es decir, que permanentemente se está produciendo de una manera muy veloz, muy rápida. Esto hace que se generen cada vez más residuos con el consiguiente deterioro del medio ambiente y el aumento de las sustancias de desecho y de los estercoleros, en fin, estos centros de desechos. La Unión Europea lo que ha decidido es que ahora mismo se están importando materias primas que consumen una cantidad muy elevadísima, que hay materias primas que se pueden considerar críticas porque están en proceso de agotamiento y hemos de considerar que ahora mismo hay 27 materias críticas que la Unión Europea depende en un porcentaje muy elevado de otros países del planeta, ¿de acuerdo? Y que nos están generando problemas muy numerosos. En este mapa que nos aporta el libro, tenemos, si veis, en verde son los países que están, de los cuales la Unión Europea dependemos en una medida muy, muy altísima, ¿vale? Como veis, en un 88% de Estados Unidos, en un 25% de México del flúor, dependemos muchísimo de la China y de Rusia en cuanto al paladio, en cuanto a todos estos materiales. En cambio, por ejemplo, España somos productores principales a nivel mundial del estroncio, ¿vale? Producimos prácticamente el 100% del estroncio que se consume en nuestro planeta. Pero bueno, estos datos no me interesa o no necesito que los aprendáis, ¿de acuerdo? Simplemente es a modo anecdótico. ¿Qué pasa con la generación de recursos, de residuos, perdón? Bueno, pues lo que tenemos que intentar hacer es recoger residuos a nivel local, ¿vale? Realizar y definir puntos de recogida a través de contenedores separados. Ya sabéis que en Málaga, por ejemplo, cada vez tenemos más diferenciada la recogida de residuos, el azul, el papel, el gris, los residuos orgánicos, el contenedor naranja para el aceite y un largo etcétera de contenedores. En nuestro centro educativo, por ejemplo, si lo veis junto a la salida de emergencia, pues tenemos los contenedores separados por colores para que podáis depositar ahí vuestros residuos. Esta recogida selectiva de residuos, lo que está intentando es prevenir la generación de residuos para poder reutilizarlos o reciclarlos de la manera correspondiente. ¿Qué medidas se establece en la Unión Europea en cuanto a la recogida de residuos? Bueno, pues vamos a intentar respaldar modelos de producción y de consumo más sostenibles. Vamos a intentar fomentar el diseño y la fabricación y un uso de productos más eficientes. Vamos a intentar fomentar la disponibilidad de repuestos, como os decía anteriormente, para electrodomésticos, para vehículos, para pequeños aparatos electrodomésticos. Por supuesto, vamos a intentar reducir los residuos alimentarios, no solo el papel, no solo las botellas, los plásticos, sino que vamos a intentar aprovechar mucho más la comida para intentar tirar menos comida, hacer una compra más inteligente de las cantidades que necesitamos para consumir a nivel doméstico. Y por supuesto, vamos a intentar fomentar la reducción de sustancias peligrosas y de materiales y productos como pueden ser los termómetros de mercurio que ya no se comercializan, pero, por ejemplo, si tenéis alguno lo tenéis que eliminar correctamente, la eliminación de residuos como el aluminio, las pilas de botón, las pilas más grandes y un largo etcétera, que podemos reciclar de la mejor manera posible. Las bombillas, por ejemplo. Bueno, también hemos de considerar que la Unión Europea ha decidido que se debe reciclar al menos un 55% de los residuos para el 2025. Es un objetivo que se ha planteado para toda la Unión Europea. Además, establece la recogida separada de residuos textiles y aquellos residuos que puedan ser peligrosos de origen doméstico. Y también se va a intentar garantizar que se implementen medidas que permitan cumplir la obligación de recoger de manera separada los bioresiduos. Por ejemplo, bioresiduos como las jeringas, como productos en bases farmacéuticos, de medicación y demás. La red de residuos en España, que se definió en el 2022, dice que la recogida de residuos y suelos contaminados tiene por objetivo sentar principios de economía circular y contribuir a la lucha contra el cambio climático y proteger el medio marino. Porque sabéis que todos aquellos desechos que llegan a la tierra y al mar perjudican de una manera muy notable tanto a la producción de bienes agrícolas como a los animales, a los peces y demás animales del medio marino que al final nos los comemos y que nos perjudican finalmente también al ser humano. ¿De acuerdo? En contrapartida, la economía lineal, que es la que ahora mismo más prevalece, tenemos que considerar que es un modelo tradicional en el cual se extraen recursos naturales de manera indiscriminada, se produce de una manera poco sostenible, priorizando el beneficio económico frente a la sostenibilidad. Y aquí he de decir, por ejemplo, que aunque seguramente que todas y todos os identificáis según lo que estamos hablando con la economía circular, pero ¿cuántas y cuántos de vosotros no compráis camisetas, ropa súper barata independientemente de dónde se haya producido, aunque se haya producido en Asia con la explotación de mano de obra? O sea, tenemos que pensar muy bien en qué consumimos y en dónde se ha originado ese producto para realmente ver si somos consecuentes con aquello que pensamos pero que luego a la hora de comprar siempre vamos a comprar lo más barato sin pensar en que eso que se ha producido de manera barata igual se ha producido utilizando mano de obra súper explotada. ¿De acuerdo? Por favor, tomemos un poquito conciencia de aquello que compramos, dónde se ha producido, si es un producto de economía ecológica, ciertamente todos los productos ecológicos son más caros y muchas veces no nos los podemos permitir, pero si intentamos consumir productos locales probablemente podamos comprar productos más baratos y que tienen una producción mucho más razonable. En esta economía lineal, como decía, las materias primas están al precio más bajo posible, al coste más bajo posible y se convierten en productos con la menor cantidad de mano de obra y que se venden muchas veces a un precio más alto o que se venden a un precio más bajo pero como fruto de una cierta explotación de la mano de obra porque se ha realizado en países con mano de obra muy barata. Estos materiales extraídos de la naturaleza no siempre se pueden reponer ni regenerar al mismo ritmo con el que se extraen. Pensemos, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en Málaga, antes el consumo de chanquetes de estos peces súper chiquititos, ¿de acuerdo? Bueno, pues este consumo de peces súper chiquititos se ha prohibido porque no permitían reponer esa especie de peces en el medio marino. De acuerdo, entonces tenemos que pensar un poco en lo que consumimos para que no esquilmemos los medios naturales y que pueden ser actualizados, reparados o que se pueden reutilizar nuevamente en un nuevo proceso de fabricación o en un proceso de fabricación diferente. Y, en cambio, las materias primas secundarias, por supuesto, son más duraderas y son más resistentes. Por otra parte, ¿qué es la economía colaborativa? Es un modelo en el cual las personas nos podemos unir en grupos para alquilar o intercambiar productos o servicios. Por lo tanto, es una economía que está basada en el compartir. Y aquí os voy a poner un ejemplo que yo utilizo y es, por ejemplo, viajar utilizando BlaBlaCar. Yo, cuando voy a viajar en mi coche, pues muchísimas veces publico el viaje para poder llevarme a pasajeros de una ciudad a otra. Yo pongo el itinerario, pongo el precio, defino qué tipo de personas quiero elegir o quiero llevar en mi viaje, ¿vale? O, cuando no quiero utilizar mi coche, pues busco el trayecto en BlaBlaCar para que otra persona que va a utilizar su coche pues me lleve a mí, ¿de acuerdo? Y es una manera de compartir coche de una manera mucho más inteligente, utilizando de una mejor manera los recursos y viajando de una manera mucho más barata. Etapas en el modelo de la economía lineal. Bueno, pues en la economía lineal se extrae la materia prima de manera indiscriminada generalmente, se fabrican productos, este producto se comercializa, normalmente se utiliza una única vez, ¿vale? Este producto se desecha, se tira, se tira la basura y este objeto al final donde acaba en un vertedero, la palabra que no me salía antes. Como veis, no es un sistema muy sostenible que se diga. Bueno, vamos a hablar ahora de la responsabilidad social. La responsabilidad social, como aquí nos dice, es un compromiso ético y voluntario. Ninguna empresa, ninguna entidad tiene la obligación de realizar responsabilidad social corporativa, ¿de acuerdo? Y en el cual van a intentar contribuir de alguna manera al bienestar general de la sociedad y de su entorno y también contribuir de alguna manera al desarrollo sostenible. Esto es un compromiso que puede ser adquirido como valor por todo tipo de empresas sin importar el tamaño, bien sea una microempresa de uno a diez trabajadores o sea una gran empresa de más de doscientos trabajadores. Es una estrategia de supervivencia en el mercado, ¿por qué? Porque además esta estrategia de asumir algunos criterios de responsabilidad social corporativa va a facilitar que mejore la reputación, la imagen que la empresa tiene en su entorno y en su ciudad, en su localidad o incluso en su país. ¿De acuerdo? Pero vuelvo a repetir, son unas medidas que se toman de manera voluntaria, absolutamente voluntaria. Bueno, ¿qué pasa con la responsabilidad social? Bueno, pues la responsabilidad social, como decía, hay dos responsabilidades sociales, la responsabilidad social corporativa y la responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social corporativa va a definir qué criterios va a asumir la empresa como miembro de la sociedad a la que pertenece. Son objetivos que se orientan a obtener un impacto positivo en el medio ambiente, en su entorno y que, como decía antes, va a facilitar mejorar la imagen de la empresa y mejorar sus resultados porque la empresa va a mejorar su imagen. La elaboración de este plan de responsabilidad social corporativa, nuevamente os insisto en que es voluntario y que parece que puede volverse una obligación en el futuro. ¿Qué características tiene este plan de responsabilidad social corporativa? Lo que va a intentar la empresa es realizar una transparencia empresarial, va a rendir cuentas a su entorno, a todo su entorno más próximo, a su entorno específico y a su entorno general, a sus socios, a sus proveedores, a sus clientes, a las entidades locales con las que participa, ayuntamiento, competidores, etcétera. Va a poder realizar alianzas con organizaciones no gubernamentales, va a intentar realizar algunas acciones de responsabilidad por el impacto de la producción en el medio ambiente intentando que los costes sociales sean los menos posibles, va a intentar por supuesto respetar los derechos humanos en la medida en que le sea posible, respetar por supuesto los derechos de los trabajadores que tienen contratados en su plantilla y por supuestísimo cumplir al máximo toda la legislación que le afecte a nivel laboral y empresarial. Si pensamos en la responsabilidad social empresarial tenemos que considerar que este es un concepto que va más allá de la responsabilidad social corporativa porque aquí la empresa va a realizar un enfoque proactivo en el cual se va a preocupar de manera social y de respetar el medio ambiente en qué sentido porque va a intentar cumplir todas las obligaciones legales en cuanto a su sistema productivo. ¿Qué va a hacer? Por supuesto contribuir al desarrollo sostenible introduciendo todos los cambios y mejoras posibles en su sistema productivo va a intentar fortalecer la imagen empresarial va a intentar mejorar su competitividad en cuanto a ese desarrollo sostenible va a mejorar el clima laboral y por supuesto se va a esforzar por reducir el impacto de su producción del sistema productivo en el medio ambiente en cuanto un análisis de todas las fases del sistema productivo de la distribución y de la comercialización. ¿Qué caracteriza este sistema esta responsabilidad social empresarial? Igual que la responsabilidad social corporativa la transparencia va a realizar un comercio justo de tal manera que se pague a las personas que producen un salario justo va a intentar respetar al máximo el medio ambiente en cuanto a la extracción de las materias primas la gestión de residuos por supuesto va a cumplir todas las obligaciones legales va a fomentar la comunicación entre sus empleados proveedores y clientes y por supuesto va a intentar fomentar la igualdad de oportunidades entre géneros entre hombres y mujeres. Aquí tenéis dos certificaciones de las que nos habla nuestro manual de Paraninfo nos habla del sistema SGE21 que es el primer sistema de responsabilidad social europeo que evalúa la gestión ética y social responsable de las empresas y aquí a la derecha tenemos el símbolo de la ISO 26000 que es la certificación que a nivel europeo considera la responsabilidad social de la que comentábamos. Bueno vamos a hablar también del reciclaje de los modelos económicos sabemos que el reciclaje es un proceso físico químico en el cual parte de un objeto usado para convertirlo en un nuevo producto a partir del reciclaje se pueden reducir muchísimo todos los residuos generados porque vamos a reutilizar muchísimas piezas que como veis en esta imagen que se pueden extraer de un vertedero de basura electrónica por ejemplo de esta manera se reduce muchísimo las emisiones y se va a ahorrar en el consumo de recursos energéticos por lo tanto tenemos que considerar que la sociedad es responsable en el reciclaje y clasificación de residuos depositando en los contenedores para que se puedan reciclar de la mejor manera posible como veis aquí tenemos los contenedores el azul del papel el rojo del metal el gris de las materias orgánicas el amarillo para los plásticos el verde para los vidrios ¿de acuerdo? y luego bueno pues aquí como decía aplicaciones en las que nos permiten utilizar la economía colaborativa o la reutilización de productos porque se lo podemos vender o comprar de segunda mano ¿qué beneficios tiene todo esto para el medio ambiente? pues por supuesto las ventajas del reciclaje podemos considerar que vamos a conservar muchísimo mejor los recursos naturales que no se pueden regenerar vamos a reducir la contaminación y los gases de efecto invernadero que sabéis que están deteriorando la capa de ozono y que es muy perjudicial que incluso se está generando se está produciendo muchísimo cáncer en algunas zonas de nuestro planeta vamos a poder reducir los residuos y que los vertederos se puedan controlar de mejor manera y por supuesto nos va a ayudar a conservar mejor la energía estos beneficios económicos del reciclaje pues se pueden crear mejores empleos reducir los costes de producción porque producir con materiales secundarios puede ser mucho más económico y además obviamente se apoya la justicia económica bueno aquí tenéis un gráfico de qué materiales se pueden reciclar el aluminio el plástico el papel el vidrio ¿por qué es tan importante el reciclaje? pues porque el reciclaje es fundamental para la conservación del planeta y busca que futuras generaciones obviamente puedan tener un futuro igual de bueno que el nuestro para que puedan tener obviamente recursos naturales igual que nosotros además este reciclaje genera un encranaje económico del que todas las personas nos podemos beneficiar ¿vale? la economía circular va a intentar cambiar el modelo de economía lineal porque ya se ha comprobado que el modelo de economía lineal no es sostenible en el tiempo en cambio la economía circular sí y la economía circular además va a intentar reducir al máximo la huella de carbono que todos los seres humanos estamos dejando en el planeta y que es la suma de todas las emisiones de gasos de efecto invernadero y es la suma de esas emisiones y luego comprueba qué absorción tienen esos gases de efecto invernadero en el sistema de producción ¿de acuerdo? bueno pues si nos vamos ahora a los objetivos de desarrollo sostenible la agenda 2030 es un plan de acción que intenta favorecer a las personas y al planeta buscando eliminar la pobreza y sanar y proteger al mundo esta agenda 2030 ha definido 17 objetivos que son los famosos ODS que son los objetivos de desarrollo sostenibles el objetivo número 1 poner fin a la pobreza el objetivo número 2 poner fin al hambre el objetivo número 3 garantizar una vida sana y promover el bienestar el objetivo número 4 garantizar una educación inclusiva y equitativa para todos el objetivo número 5 conseguir la igualdad de género y empoderar a las mujeres y a las niñas el objetivo número 6 garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua el 7 garantizar el acceso a una energía asequible y segura y sostenible el objetivo número 8 promover el crecimiento económico sostenido inclusivo y sostenible el objetivo número 9 construir infraestructuras resilientes el objetivo número 10 reducir la desigualdad el 11 lograr que las ciudades sean inclusivas seguras y resilientes y sostenibles el 12 y garantizar las modalidades de consumo y producción sostenibles el 13 adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático el 14 conservar y utilizar sosteniblemente los océanos el 15 gestionar sosteniblemente los bosques para luchar contra la desertificación el 16 promover sociedades pacíficas y por último el 17 fortalecer medios de implementación y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible bueno la aplicación de estos ODS vale la agenda 2030 se basa en que los planes de desarrollo sostenible de todos los planetas se alineen vale para poder actuar todos los países que han firmado esta agenda 2030 para que todos trabajemos en la misma línea estos 17 ODS tienen a su vez 169 metas en total que obviamente tienen unos indicadores que permiten medirse para saber si los 17 objetivos de desarrollo sostenible se van alcanzando poco a poco de aquí al año 2030 bueno pues la relación entre el cambio climático y el desarrollo sostenible pues como ya lo sabéis es lógico porque el cambio climático ya está afectando a la salud pública la desertificación la sequía las olas de calor y de frío están perjudicando muchísimo no solo a los animales y a la vegetación sino que perjudicando a los animales y a la vegetación también provocan daños para la salud de las personas y todo ello contribuye muchísimo al daño en general de la humanidad y de la biodiversidad por lo tanto tenemos que luchar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para minimizar al máximo posible el cambio climático y todo ello todo lo que intentemos actuar para cuidar nuestro medio ambiente va a favorecer que trabajemos por ese desarrollo sostenible por el cual tenemos que luchar bueno aquí tenéis la portada de nuestro libro vale la bibliografía de nuestro libro y nada más siento que haya sido un vídeo tan largo muchas gracias chicas chicos y nada más chicas chicas